¿Cuáles son las preguntas sobre el coronavirus aquí en el Ceibo? No, aquí en la provincia del Ceibo, como cuatro provincias más, la número cinco, que hasta Dios nos ha librado del virus que están dando. Entonces hacemos un llamado al síndico actual, al gobernador, que por favor tomen una medida de Ceibo, porque no queremos ser afectados. Ahora mismo estamos en pánico con el problema del coronavirus, el COVID-19, que está afectando no solamente a la República Dominicana, sino a nivel mundial, y es una pandemia, entonces uno tiene que quedarse tranquilo en casa, quédate en casa, como dicen ustedes los periodistas y la gente que le están dando información al país y a la República Dominicana a nivel mundial. El coronavirus aquí en el Ceibo, hasta ahora mismo, gracias a Dios, no hay caso. Nosotros por lo menos estamos manteniendo un poquito de distancia, y nos estamos cuidando un poco más. Es cuanto. La opinión mía fuera que cada pueblo lo cerrara. Ok. Para que no enfrentara a nosotros. No. 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 No.